El símbolo es una cruz El símbolo es una cruz El símbolo es una cruz Soy la máquina C.E.S. Aposada por tu gente El equipo consentido Nuestro próximo campeón Rosasol Una tradición Rosasol Los amigos del fútbol Los amigos del fútbol Los amigos del fútbol El símbolo es una cruz El símbolo es una cruz